Bien, pues entramos ya en la última parte del programa y vamos a conocer la opinión de Diego Mejías sobre el nuevo trasvase. Pues bueno, yo creo que el gobierno central sigue empeñado en expoliar nuestro río y si seguimos así ya no es el río Tajo, es que esto no lo aguanta ningún río del mundo. O sea, no va a haber agua ni para Castellano Manchegos ni para la zona de Levante y es un problema, es un problema que estemos trasvasando agua cuando no se está recuperando de manera natural. Entonces es un problema de contaminación, de que luego el río lleve esas espumas que lleva y no sé por qué, pero siguen empañados tras base en estas políticas que no benefician. Al final no va a haber río para nadie y es muy grave, yo creo que esto merece una respuesta social, es algo muy grave que está pasando y que es un desastre ecológico para la ciudad y para Castellano Mancha. Y para Guadalajara. Yo quería hacer una pequeña alusión porque entre tanto, entre que nos ponemos con él a nivel nacional y nos ponemos todos de acuerdo y demás, creo que es una cuestión de voluntad política y que tiene una fácil o relativamente fácil solución. Y es que alguien de Castellano Mancha esté en esa comisión de explotación. O sea, ¿qué pinta una comisión de explotación sin las personas interesadas en la misma? Yo no digo que no esté Murcia, pero Castellano Mancha tiene mucho que decir. Perdón. No, no, el gobierno de Castellano Mancha ha dicho eso mismo que tú estás diciendo. Lo estaba diciendo hoy la comisión de explotación. La comisión de explotación es quien toma las decisiones sobre cuánto y cómo y cuándo se realizan estos trasvases, muy bien. Pero esa región a la que considero que se está esquilmando tiene algo que decir. No sé si luego le harán caso o no, pero por lo menos que quede patente los graves perjuicios que se ocasionan a la región y a los ciudadanos que en ella habitamos. Yo estoy de acuerdo con esto, efectivamente, lo que dice Pilar, pero vamos a ser prácticos. Las decisiones que se toman son desde un órgano nacional, es decir, que la política del agua es una política nacional. E insisto, siendo prácticos, una política nacional del agua beneficia a Castellano Mancha porque si realmente se analiza la situación, yo creo que se reconocerá la imposibilidad de seguir suministrando más agua cuando se produzcan situaciones como las actuales. ¿Por qué no se reconoce? Pero que el asunto, yo creo que las fuerzas hay que centrarlas en los organismos nacionales, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y demás, para tratar de establecer esa política nacional porque si no van a ser las que pataditas a la espinilla, continuamente. Y a las pruebas me repito, es que yo llevo aquí treinta y tantos años de periodistas y siempre la misma información. Es que no hemos avanzado nada. Ahora, lo digo por algo, no por decirlo rápidamente. Efectivamente, cuando hubo el Plan Hidrológico Nacional, primero recordar que fue aprobado con el 90% de los regantes a favor. Pero es que en aquel entonces estaba Bono en Castellano Mancha y Bono salió a favor del Plan Hidrológico Nacional. Lo que pasa es que, bueno, luego a nivel nacional llegó Zapatero y con una política de que todo lo que oliera PP había que quitarlo, no mejorarlo, no cambiarlo, no, directamente derogaron. Ahí yo creo que se abrió un problema enorme. En aquel entonces, bueno, en aquel entonces el Partido Socialista gobernaba en Castilla y la Mancha, en aquel entonces estaba Bono de presidente y Bono estaba muy de acuerdo con lo que sucedía con el Plan Hidrológico Nacional. Volviendo a que yo creo... Pero tienes que decir otra cosa, porque aquel Plan Hidrológico Nacional hablaba del posible trasvase del Ebro a Levante. Y evidentemente eso descongestionaba al Tajo. Pero que eso es a lo que estamos hablando, de que efectivamente tendría que haber una estrategia nacional. Sí, pero ¿qué es lo que sucedió después? ¿Por qué Zapatero adopta otra posición? Pues muy sencillo, porque Aragón se levantaba. Y la primera prueba de que Aragón se levantaba es que aquellas elecciones las perdió el Partido Popular estrepitosamente en Aragón. Sí, la recuerdo. Porque no se aceptaba el trasvase del Ebro. Pero si el problema de los trasvases es que es un problema real, es un problema real. Luego habrá que darle una solución sin que se tenga que molestar a nadie. Ahora bien, lo que no puede ser es que las políticas nacionales del agua, todas sean a costa del río Tajo. Eso es lo que no puede ser. Pero lo que tú dices, el trasvase del Ebro, todos los años vemos, por estas fechas más o menos antes, ¿cuánto agua se va al mar por el Ebro? A que por el Tajo no se va esa cantidad. Pues es que el problema, Antonio, es que en Aragón ven lo que están haciendo con Castilla-La Mancha y temen que a ellos les pase lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que a nosotros no lo cogen de la cabecera. Y a ellos lo iban a coger de la desembocadura del sobrante. Es decir, pero ni por esas. Pero es que fíjate, menuda diferencia de la cabecera sobrante. Bueno, ¿cómo se verá el trasvase Tajo-Segura fuera de Castilla-La Mancha? Pero también Cataluña influyó en el tema. Pero hubo unas determinadas políticas que se quisieron hacer en su momento como consecuencia de la imposibilidad del trasvase del Ebro, que fue la construcción de potabilizadoras. Y las potabilizadoras están muertas de risa. Están muertas de risa. Y las desaladoras ni te cuento. No, me refiero a las potabilizadoras son de agua del mar. Que han costado un riñón encima. Y que encima han costado un riñón. Lo último que yo leí es que para que empiece a funcionar una de ellas hacían falta otros 300 millones de euros. Si no me equivoco... Además de los problemas medioambientales que generan el tema de las almueras. Problemas medioambientales cuando queremos saber problemas medioambientales. En Canarias, el agua que beben mayoritariamente es de potabilizadoras. Sí, claro. De agua del mar. Y nadie habla de problemas medioambientales. Es que donde no hay agua tendremos que buscarla de la manera mejor posible, pero lo que no puede ser es quirmando a otra parte del territorio. A mí yo lo que saco de conclusión, y me parece que es un avance, que es que estemos aquí sentados cinco personas de distintas sensibilidades, como dicen ahora los modernos, y estemos totalmente de acuerdo en que esto debe abordarse desde una cuestión nacional. De dejar ya, de tratar de enarbolar la bandera, porque yo me siento más regionalista, más castellano manchego que nadie, si defiendo más o menos. Yo creo que ahí en la defensa... Mientras tanto se seca. Sí, pero que la defensa... Mientras llegues a solución nacional, no sea la solución nacional. Que haya un nivel, por ejemplo, de otros partidos políticos, sí que estoy escuchando, que quieran llegar a un acuerdo nacional sobre esa cuestión, y a lo mejor ya de una vez por todas dejar de pensar que la bandera del tajo es propia suya, como si al resto no nos doliera el río... Pero un acuerdo nacional... Yo creo que es dicho lógico. Lógico. Y que no esté... Pero si nadie ha dicho que cuando llegue ese momento... Bueno, cuando se ponga la demanda... No, pero es que mientras llegue ese acuerdo o ese pacto nacional, o llega la solución maravillosa, están acabando con el tajo. El Partido Popular está acabando con el tajo. Sería importante como mínimo que alguien del Partido Popular, en Castilla-La Mancha, le dijese a Liana Sandra, señora, por favor, hable usted con la región. Perdón, señora, por favor, que Murcia es necesario. Pero aquí nos están matando. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la legislatura anterior el gobierno del Partido Popular hizo una cosa que es aprobar un plan de cuenca que establecía unas cosas como eran los caudales mínimos, cosa que no parece aquí. Antes, por ejemplo, antes no había un caudal mismo que pasara. Pero sí que no está. Pero sí que no está. Es que no está legal este trabajo. Pero vamos a ver. No, Claudia. Eso es otra cuestión. La diferencia es que mientras que en otras épocas que gobernaba el Partido Socialista, la diferencia es que mientras que en otras épocas en las que gobernaba el Partido Socialista, ese mismo bono del que hablaba antes, decía ni mis mejores sueños hubiéramos conseguido. Bueno, pues son sus sueños. Y nosotros conseguimos hacer el doble de lo que ellos consiguieron. O sea, que ya se ha hecho mucho. Es decir, nada. Que era, bueno, habla, te repito, que los caudales mínimos existen. La imposibilidad de poder trasvasar si no hay unos mínimos establecidos. Pero si eso no se está cumpliendo ahora mismo, que hoy día, eso ahora mismo no se está cumpliendo. No queremos decir lo que no es. No, estamos hablando de que me dices es que el Partido Popular es el Partido Popular cuando ha legislado y cuando ha tenido las competencias. No, no, estoy hablando en este mismo momento. En este mismo momento. Justo cuando se toma la decisión por parte de la Comisión de Explotación, es justo en ese momento cuando alguien del Partido Popular de la región de Castilla-La Macha tuvo y debe en su obligación estar como político de esta región de advertir a esta señora, mire usted, en la situación en la que nos deja. Eso es lo que hay que hacer. El Partido Popular lo que hace es que cuando gobierna, legisla. Otros partidos hablan mucho y legislan poco. O sea, yo creo que es la diferencia abismal. ¿Seguimos entonces parapetándonos en lo que pasó? Lo que pasó no. Es que nosotros hemos dejado gobernar todos los años y sí hemos hecho mucho. Claudia, Claudia. Mira, hay una cosa que me parece fundamental. Tú dices, el Partido Popular cuando gobierna, legisla. Pero cuando se hacen leyes que no sirven para nada, no legisla ni hace nada, pierde el tiempo. Y te voy a explicar. ¿Qué pasa con el pedido de los internacionales? Escúchame, escucha un momentito. Escúchame un momentito. Los propios gráficos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que serían dignos de poner aquí, dice, plan de cuenca, que se hizo durante el gobierno de Cospedal. El plan de cuenca hizo que el número de hectómetros cúbicos trasvasados durante el año 2011 a 2013, que son los últimos que registra la Confederación Hidrográfica, llegan a los 460 hectómetros cúbicos de trasvase. Previamente, durante los años 2007 a 2009, el trasvase que se hizo fue de 260 hectómetros cúbicos, es decir, 200 hectómetros cúbicos menos, cuando no había plan de cuenca. ¿Eso es lo cierto? Escucha, escucha. Pero el máximo y el tope que se ha llevado en trasvases siempre ha sido, y no hay nada más que ver la gráfica, es durante los gobiernos del Partido Popular. Y el máximo... Es como si miramos gobernar casi de la mancha muchas veces. No, en España, que es el que autoriza. Y en España, y aquí está el gráfico, en el año 90... En el año 2000, en el año 2000, llegan a los 660 hectómetros cúbicos gobernando Andar. Esa es la historia. Pero es que, mira, ese es el periodo de gobierno del Partido Popular. Pero Fernando, tú sabes que los mínimos sabes que estaban establecidas X años, que no es que eran progresivos. Mira, sí, pero ¿para qué sirven las leyes si no se cumplen, Claudia? Sabes que el caudal ecológico, o sea, que el caudal mínimo, perdón, no existía y ahora sí existe. No existe en el papel, Claudia. Existe en el papel y la realidad no existe. No existe. No existe ni papel ni nada. Ha habido banderas de las cuales os habéis pretendido adueñar como si el resto fuera un patrón pacífico o que estemos en contra del río o cualquier tipo de cosas. Y sabes que no es así. Cuando había un gobierno socialista en España, había trasvases. Pero los trasvases son bastante inferiores a los que se han producido gobernando el Partido Popular. Y me gustaría que este gráfico se viese. Y es de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es un órgano que es del Estado. La Administración de Buenos recurrió a trasvases de Felipe González. Sí, escucha, recurrió mucho. Y recurrió mucho de Aznar. Y recurrió a los de Felipe González siendo menores que los que hizo Aznar. Mira, Hernando, si no queremos estar, como decía Antonio, 30 años más. No, no, pero si yo te digo una... Sí, simplemente... Hay una cosa, Claudia. Hay una cosa que es que, al final, en esta historia, claro que hay que llegar a acuerdos, un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional no puede ser a costa de las aguas del Tajo y de los castellanos mancheses. Muy bien, eso es lo que es lo que yo quiero decir. Pero nadie quiere decir que sea... Efectivamente, nadie ha dicho... Vosotros sois los que estáis planteando los posibles acuerdos a los que... Y ya estáis poniendo un muro a que si mañana hay un acuerdo nacional va a ser malo para Castellanos. Pero aparte de un acuerdo nacional futuro hay que tomar medidas urgentes que son lo que estamos... El problema es que mientras ese debate no se introduzcan en el Congreso los diputados no vamos a avanzar. Porque, insisto, es que es un organismo nacional el que determina la aprobación de los tres bases. Es que el dominio público económico es nacional. Y, por lo tanto, tienen... Fíjate dónde voy a ir. Es que hay una comunidad autónoma que intervenga, sino que es propiedad. No es propiedad, es propiedad del Estado. Con competencia. Incluso por otro Estado. O sea, yo creo que hay que ir mucho más allá o efectivamente nos pasaremos 30 años hablando de lo mismo. Yo lo que sí sé es que la Unión Europea ha llamado ya la atención a España en referencia al trasvase Tajo Segura y al final nos llegará una multa y por lo menos la multa no la vamos a pagar solo los castellanos manchegos la van a pagar todos los españoles pero verás que cabre. Bueno, a lo mejor en una primera reunión se determina que, bueno, no hay más trasvases hasta que se cumplan determinadas condiciones. Y se desarrolla la... Adoral, yo qué sé, en fin. Antonio, es de sentido común. Este trasvase no debería haber tenido lugar. Es que eso es de sentido común. Pero alguien le tiene que explicar a los regantes murcianos alguien le tiene que explicar que el agua no es eterna. Que el agua tiene su fin. Pero yo soy el discurso de los regantes murcianos No, 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 lo escuché un buen vestido. No, si el problema no son los regantes murcianos pero son los que salen de la calle los regantes murcianos porque evidentemente el agua se iba para los regantes murcianos cuando se hizo el trasvase. El asunto es que y yo no voy a negar esas posibilidades a costa del agua de Castilla-La Mancha del río Tajo se han desarrollado grandes urbanizaciones Por eso en la época de Aznar se han desarrollado campos de gol se han desarrollado... Eso es un problema grave. Que tienen derecho, sí tienen derecho pero oye... No lo compro, no lo compro porque usted está de morciano igual que yo y sabe perfectamente los cortes de agua que tiene gente normal y corriente. Sí, pero te voy a decir una cosa pero ¿por qué tienen cortes de agua? Porque no han querido que funcionen las desaladoras porque si funcionan las desaladoras en definitiva lo que hacen es dar razón a los que no queremos el trasvase y tú deberías estar en esa posición Yo no voy a traer un discurso en contra de otra comunidad autónoma pero si no se trata de estar en contra de una comunidad autónoma pero lo que se trata es que no está en contra de la tuya Claudia, pero es un hecho... No tienes que estar en contra de la tuya Claudia, pero es un hecho... Es un hecho que el crecimiento... Claudia, es que hay que estar defendiendo cosas Es un hecho es un hecho que el crecimiento urbanístico la diversificación de campos de golf en toda la zona de Murcia ha crecido allí etcétera, etcétera, etcétera ha obligado a necesitar más agua Claro que obligado a necesitar más agua Claro, ¿y quién se la está cediendo? No es una característica de toda la costa Si no tiene uno agua no se pone una montada Y de la 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 montada Yo no digo que tenga Antonio Antonio que se cabía un día por eso Si nos da hora por poner invernaderos en toda la Alcarria como han hecho en Almería y necesitamos todo el agua del Tajo ¿qué hacemos? Pero vamos a ver No podemos seguir que una cosa es cosa que no hable un desarrollo de la montada El cambio de tendencia turística no influye El cambio de crecimientos turísticos El que haya habido muchos más estancados Si me parece legítimo pero te digo una cosa Claudia La política de desaladoras La política de desaladoras Todos reconocemos que Canarias sin agua es una de las regiones turísticas por excelencia ¿Es Canarias? ¿Es Canarias? ¿Es Canarias? ¿Que no tiene agua? ¿Con Rusia tampoco? ¿Es Canarias loco? Hay que haber podido gobernador en Canarias también Pero usa las desaladoras o no ¿Por qué no usa las desaladoras si se ha muerto de risa en el levanto? Pero si yo estoy de acuerdo con eso Hombre, ese es el problema Pero cuando hay estas excusas hay que hacerlos completos No, si no Es el moderador La tiene que dejar No, Fernando tampoco No, 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 no No, no, no No, no, no Yo soy hijo de porque la anécdota esta yo creo que es curiosa Soy hijo de Murciano y de Castellano Manchega de Toledana Entonces yo creo que que aquí no podemos como en otros temas ¿No? O sea no se trata de buscar culpables regantes culpables tal Lo que es evidente es que el río Tajo que es un río vivo y que es un un es un 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 bien natural claro un bien natural se está se está muriendo y es que estamos acabando con él y entonces habrá que pero ya tomar primero medidas urgentes para decir que no se puede trasvasar mientras esté el Tajo con como está y luego después tendremos que ver en qué se puede ¿no? es en ese pacto que dices en qué se puede trasvasar para qué se puede trasvasar para qué no se puede trasvasar y tendrá que haber un control porque lo que no puede ser es que por un lado esté el Tajo seco para que regar campos de golf eso sí que no puede ser y eso es una realidad que ha pasado y que es una consecuencia de que el Tajo esté como está Lo que está también claro es que el futuro de la región de Castilla-La Mancha está en el agua y no querer verlo eso las personas que aquí están el agua en Castilla-La Mancha es un bien necesario imprescindible no sólo para la vida para la vida y el desarrollo de los ciudadanos que aquí vivimos y por ese motivo solamente por ese motivo habría que cuidarlo además de por otro y es que sin esos caudales ecológicos que impedirían que el Tajo se muriera pues también digo yo que más tarde o más temprano Murcia también terminaría decayendo si efectivamente solamente vive del agua del Tajo así que creo que es por el bien de todos castellano-manchegos murcianos y en definitiva por España y por la naturaleza por la naturaleza en general quiero decir no sé cómo lo he dicho pero efectivamente ahí era donde quería llegar bueno estamos en la red al final del programa el último tema no va a dar tiempo a sacarlo si queréis añadir algo más sobre esto ¿qué tema era? el tema sobre la renta básica en Castilla-La Mancha ah el anuncio del anuncio no sé qué tendrá que decir Podemos yo si hay dinero una renta básica para Castilla-La Mancha que tiene que dar una cosa que tiene que dar una cosa para rescatar autopistas no la gran política no la gran política no es que la gente lo está pasando mal sí sí totalmente si el gobierno de España el dinero que tiene que dar para rescatar autopistas se lo dice se lo dice escucha se lo dice a las comunidades no peso pero que no me estás acoyendo mira si el dinero que tiene el gobierno de España para rescatar autopistas se lo dice a las comunidades autónomas para que rescaten a los ciudadanos se inventaba 60 planes en 20 minutos no no se repetaba no plan cuídate plan ahorrate está visto está visto que cuando no tienes argumentos interrumpes pero pero sí sí pero es el dinero el dinero para rescatar autopistas proviene del Estado y por tanto de todos los españoles también si ese dinero fuese directamente a los ciudadanos pues obviamente lo podía hacer a través de las comunidades autónomas para que rescatasen a los ciudadanos que no estaría mal porque hay muchos ciudadanos que lo están pasando mal pero tú Fernando eres efectivamente un hombre riguroso sabes perfectamente porque lo sabes que ahora mismo estamos en medio de una tramitación parlamentaria del presupuesto entonces a mí me podría decir alguien dónde viene contemplado esto en el presupuesto del 2017 pues yo sabes lo que te digo sabes lo que te digo si viene contemplado pero aparte vete a las partidas presupuestarias de diferentes departamentos y los verás porque no hay una sola partida presupuestaria claro pero viene lo del plan Podemos pero si es que eso la pregunta es lo que ha anunciado Paje es lo que se supone que Podemos ha introducido en el presupuesto para este año o lo que ha hecho ha sido anunciar un plan de planes para otro ejercicio que no sabemos cuál es pero que no tiene relación supuestaria Claudia que no hace falta que te acolumpies que si necesitamos más dinero si no si no si hay porque está presupuesto ¿cuánto dinero se necesita para eso? ¿y dónde está en el presupuesto? vamos a ver si está pintado si no está en el presupuesto no existe están los presupuestos en las diferentes partidas que van destinadas al desarrollo ¿es el plan Podemos o es un nuevo plan? pero bueno ¿quieres dejar de que hable? esa pregunta ya la has hecho tres veces pero me ha contestado está en ello está no, el plan no es plan Podemos el plan es un plan de garantía de garantía ciudadana ¿vale? es un plan que ha hecho el gobierno pactado con Podemos ¿vale? que por eso no te gusta porque no, no, no no entraba a lo largo espero que vote que vote los presupuestos para que ese plan sea posible va a ser posible de todas maneras porque lo vas a votar en contra pero que yo lo que añadía es que habría mucho más dinero si esa si la autopista Madrid-Toledo que tienen que rescatar ¿verdad? porque las planificó Man Álvarez Casco como se marchó del PP te dirán que eso lo hizo Álvarez Casco que ya no del PP porque se le ocurrió pues con ese con ese dinero con ese dinero evidentemente se podrían hacer no lo que se va a hacer sino mucho más a riesgo de que me vuelvas a regañar mucho más voy a volver a preguntar si el plan que ha anunciado el presidente está en los presupuestos o sea lo que ha anunciado que ha dicho que va a ser no es uno nuevo sino que es lo que ya está en los presupuestos está en los presupuestos y es el plan Podemos ¿no? el plan que ha anunciado te vuelvo a repetir es el plan de garantía ciudadana que bien lo que no puede ser distribuido por varias partidas hay una cosa que no puede ser pero está distribuido por varias consejerías pero mira fíjate tú lo de la autopista lo de la autopista Madrid-Tol lo de la autopista Madrid-Tol que va a ser una pasta que va a ser una pasta y te voy a decir tengo que la he metido ahí una cuña que la veía muy bien para poder intentar salvar no, no, no te tengo que rescatar un artículo que escribí en su día cuando Agustín Conde hoy a la sazón secretario de Estado de Defensa era alcalde de Toledo y anunció lo de la autopista y hice un artículo la prensa toledana que tituló titulé están locos estos romanos y por qué estaban locos estos romanos porque hacían una autopista para llegar antes al atasco pagando que eso en definitiva fue eso que es lo que ocurre que la gente no quiere ni siquiera llegar antes al atasco y entonces vas por la vas por la autopista y no va nadie si me parece muy bien que me estés sentiendo que está muy bien que yo no entendí nunca ¿a qué lo entendiste? no, sobre todo si no he terminado igual que tampoco estás entendiendo dónde viene el presupuesto eso que ha anunciado Paja esta mañana no me dejan hablar a mí que no vamos que se ha acabado el programa ya por hoy que en siendo parlamentaria autonómica debieras estar al loro y saber dónde está que no puede ser y no venir a la televisión que no te complique ¿verdad? es un viceconsejero tengo pocas leches venís a la otra ¿cuántas tiendes? Fernando Val ¿cuántas tiendes? en el conjunto unos 100 millones de euros yo solo digo una cosa no puede ser que tengamos muchísimos millones de euros para rescatar autopistas y que haya niños en Castilla-La Mancha niños en Castilla-La Mancha que no tengan dinero para libros para desayunar para comer dignamente eso no puede ser entonces habrá que garantizar eso eso de que no haya negocios a riesgo y ventura de todas maneras ese fue un debate que ya hablamos aquí y ya se explicó por qué había que rescatar las autopistas ¿vale? porque está mal hecha en este sentido los contratos que hace el Estado para ser subsidiario en obras de interés general como es el caso de las autopistas así que no queda otra no es cuestión de rescatarlas así como los bancos ¿por qué es de interés general la autovía Toledo-Marí ¿por qué es de interés general Toledo-Marí cuando hay una autovía ya? dígaselo al legislador ¿eh? esa tenía que si hubiera acabado en Ciudad Real no sería deficitaria probablemente pues intento saber lo mismo nos vamos Antonio González Jerez muchas gracias buenas noches buenas noches Pilar Barroso de Ciudadanos muchas gracias buenas noches Claudio Alonso Partido Popular gracias Fernando Mora habéis puesto el bracerillo más caliente de los normales pero no me está dando ha estado bien ha estado bien Diego Mejías le ganemos buenas noches muchas gracias nos vamos volvemos la semana que viene desearles que sean lo más felices que puedan y no falten a la cita muy buenas noches chau chau